Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Splatoon y esta vez estamos en competitivo torre creo que es el modo que menos me gusta aunque últimamente con el devastador estoy ganando bastantes partidas así que venga vamos a grabarlo que además nunca lo había grabado están las torres merluza y el parque viaducto así que espero que no se repita mucho este escenario y que salga el otro también vale, va, corre siempre se me olvida bajar el volumen venga, la torre la tienen ellos pues muere, muere, muere vale la torre es del rival es que la torre es muy loca, está muy loca la torre mi mamá a veces tiene unos lagazos que dice pero bueno, que es esto no, está eh, es que aquí hay uno muere adios también es que me acaban de subir de rango pero entonces ahora se vive más creo entonces eh tú muere ahí va ahí va me ha explotado alguna al final ahhh veis es que pasan cosas ah ya bien ostras ha sobrevivido que tío no no le han matado ahora mismo muere bien oh, toma, ha matado dos a la vez es que con el devastador se mata bastante ah, vale, que había puesto una ahí ala, pero si estaba en la otra punta que timo bueno, si, ya hemos ya hemos escuchado los petardos no queréis más la torre es el rival pues que quieres que te diga te voy a matar uff hay otro devastador y ese creo que nos va a estar fastidiando bastante y lo que pasa con el devastador es que matas a la gente aquí en la torre pero te suelen matar a mi a ti también entonces vale, aquí hay alguien no han matado no lo sé hay muchos devastadores a la que me fijo, eh que te quiero matar y si tienes a los enemigos cerca no es fácil matarlos como podéis ver bueno, si con la bomba trampa pero tienes que ser muy estratégico mmm 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 ehh 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 que ha pasado nada, yo me subo pongo una bomba trampa vale tenemos un infiltrado asi que a la que era por el lo hemos visto todos lo hemos visto todos ¿no? porque me parece que había una persona allí tú que te he visto ¿está muerto? no ah sí ese es de mi equipo no lo sé voy a poner una bomba ahí porque ehh vale la han dejado la han dejado la han dejado la torre sola para poder matarnos y se han muerto al final me voy a poner detrás de la torre bueno bueno retómate tu tiempo cuidado no sabía a donde irme no iría de todas maneras ufff había un devastador ahí que estaba a punto de matarlo pero voy a bajar el volumen del gamepad también ¿dónde está? vale aquí, vale aquí está aquí, está aquí que no hay nadie, que no hay nadie, no hay nadie tú tampoco ¿dónde está? nooo no porque no me han matado vale, vamos a ganar, vamos a ganar 3, 2, 1 uy no, cogedla rápido bien vale, vale madre mía contador 65 40 vamos con el siguiente combate Boa casi 3.000 puntos se suma bastante con el competitivo eh subimos puntos vale, si llegamos al rango A en este vídeo es imposible como no van en todas y me den 30 por cada una y empieza el combate parque viaducto bien, bien, bien ya nos ha tocado este no vaya a ser que nos toque todo el rato todas las menuzas vale, a ver en este si he ganado dos veces antes bueno, he ganado de parizon digo ganado sin parizon no las cuento me encanta mi vocabulario cuando estoy en en el competido uff ar vale, en fin vamos a pintar aquí un poco para rellenar el el especial mmm mmm hay un pincel no, es un derramático torre conquistada torre del rival madre mía quita pero cógela pon una bomba y después te vas eh oye, ¿dónde salen? ¿dónde salen? no lo entiendo tú mueres eh ¡pam! no mata nadie se me pone poco, ¿no? voy a subirlo un poco ah, ahí está ahora soy la mejor, digo yo eso es que te mueras uff si estoy viendo que está arriba ¿por qué disparáis si la torre está parada? si está parada significa que no hay nadie pero eso no me entraba si está parada en la cabeza tío, que te pares ya hombre por el brazo haciendo lo mismo qué pesado, ¿no? bueno, vuelve sola, ¿no? yo lo llevo y ya está muy preocupado vale, vale, tú eres mi equipo, tú eres mi equipo bueno ¿por qué no pones la bomba trampa? la cosa es que no me dejaba subir si no me daba y han estado esperando a que llegara justo al centro bueno, no qué salto ha hecho ese, ¿no? no me he bugeado bombita aquí no hay nadie adiós vale, la bomba ya habrá explotado, ¿no? lo más normal es que sí que habrá explotado ¿dónde está la torre? venga, muerte, destrucción total la torre vuelve toma ya y no hemos hecho ni siquiera dos puntos porque uno es... eso te lo ponen por pena y así se mata la gente ay, cuidado atención, eh, atención jugada épica gracias eh, cuidado cuidado nada, aquí hay mucha gente, eh y los de mi equipo no sé lo que están haciendo esta no tiene pinta de que la vayamos a ganar no sé si es que hagamos una remontada madre mía imposible pero ellos tampoco avanzan, eh no mata, ahora pero ¿dónde es? cuidado no puede ser, le he dado de golpe, eso debería haberlo matado bueno, no, no, porque tiene mucha defensa eso es verdad bien, me ha matado no, que helado madre mía nada, vamos a perder me lo puedo hacer despintar aquí venga venga, nos queda un combate porque los competitivos hacen bastante largos, la verdad un contador uno contra ochenta oye, pues creo que ganábamos, eh madre mía, no hemos sido capaces de hacer ni siquiera dos puntos o no, me bajaron eso sí que no, eso sí que no lo permito vamos con el siguiente combate bueno, pues al final se ha cortado la partida, así que esta sí que es la última va la chica más allá si no se corta eh, quita oye, no muere oye, no muere taca venga, va, ya hemos pintado eso y ahora mira mira, eh estoy empezando a pensarme lo de poner me ay, va, como llega ese rodillo baja no baja tío encima lo tengo bomba es que me mata muy rápido, no entiendo pero ¿qué ha pasado ahí? pero ¿qué ha pasado ahí? ¿lo habéis visto? han cambiado de repente de cámara cosa más rara aquí están pasando cosas muy raras no bueno bueno, que no estabas muerto madre mía, esto de que no me deje poner bombas cuando me da la lana no lo entiendo, eh se van a ser bien de mí se van a cagar toma toma ¿quién se ría ahora? madre mía, me te van a subir cuando me han dado gente así bueno, yo también hacía eso a veces lo tengo que admitir es gracioso pon lo no se lo pone muere no muere no muere tío ¿cómo? ¿por qué no muere? no lo entiendo nada, espera a ti es una otra opción está no aquí no me estás vuelva solo vale, tenemos un infiltrado lo ponen en filtrada al parecer tío no han de tapar todo el rango de visión me voy a matar a esta ¿cómo sabe que había alguien ahí? esto de no matarle a la primera no lo entiendo, eh de verdad adiós ufff hay que parar la torre y me queda nada, no ¡nooo! tío Bueno, pues nada, hemos perdido todas Hemos perdido todas Bueno, voy a hacer otra, tío Hasta que no gane Esto no va a acabar así Vamos a ganar la primera, no lo sé La cosa es que voy a hacer otra Y esta sí, gane o no gane, sí que será la última Espero que no me bajen de rango Porque estoy al borde Venga, va Vamos, rápido Muy bien, ya he visto todo Venga, ala, cambio Y empieza el combate Otra vez partido aducto Al final es el partido aducto el que El que sobresale, ¿no? Y eso que había dicho que no se repitiera la otra Pues como no se repite, pues sale este Es como si el juego me escuchara Aunque bueno, mejor No sé ahora, la verdad En torre yo creo que El El este se da mejor en No, no me sale ahora El devastador es mejor, creo yo En las torres merluzas que aquí Merluzas Y es merluza Pero bueno You know what I mean No me apartar de aquí No Tras Lo del tinta fruca Es invisible Tampoco me da mucho la confianza Para mí, eh Tampoco me da mucho la confianza No me va a pedir No me va a pedir Alguien aquí Todre conquistará Venga, bombita Vale, es que hay ahí La muerte Venga, va Muerte, destrucción, guerra Explosión, boom Venga, adiós Bueno, vamos ganando por Por unos Trece puntos, así que Que nos van a remontar Ahora Una jera broma Uy Madre mía Adiós Que harto estoy Dos francos Venga, adiós Te he matado, tío Madre mía, qué pesadito se está, ¿eh? No me dejan dejar las bombas Quieren morir todos Pues nada No pasa nada Yo lo entiendo Tú también mueres No sabía lo que hacer Por cierto, han cambiado los Los tintófonos Antes no eran así Son más raros O sea, cuando está marcando por donde va el tintófono Es más raro No sé Pero lo han cambiado Yo lo he notado Tío, que pares ya No, no lo he dado Está entrando un hombre Así como dato Dato desde el rival Pero si no van a hacer nada Mira, mira lo que van a hacer Lo único que van a hacer es morir Es que no puedo dar O sea, si veis más de dos veces Es que realmente con dos veces ya los mato Pero existe el lag Entonces yo lo doy dos veces Y aquí hay alguien ¡Yish! Qué poco le falta Vale, está conquistada por el otro tipo Pero parada Nada, yo voy a matar a este Venga, tío Te he matado Adiós Hay un poco de lag en la partida Y la torre está ahí ¿Dónde voy? ¡Pam! ¡Uf! ¡Qué poco le ha faltado, tío! Hasta el juego decía que estaba en la bomba Porque cuando ha salido el teletransporte Ha salido y después explota la bomba Así que él aún estaba ahí Porque si no el teletransporte no puede ir ahí Tiene que ir donde estaba exactamente la persona No, yo me entiendo Venga, lagazo Sube Y pone una bomba ¡No! Venga, 20 segundos Con que los matemos No, a ver Conseguir ya palizón no se puede Pero ganar sí que se puede Y lo vamos a hacer No, quita, quita Adiós ¡Bien! Bueno, me han dejado la torre ¿He matado a tres? Creo que he matado a tres al final Madre mía ¡Ganamos! Bueno, no es de palizón Pero ganamos Eso es lo importante Porque era un bajo de rango Porque... ¿Cuántos puntos tenía? Bueno, el tío Bueno, ahí pone que es el último Pero es el que más ha hecho realmente Vio las clasificaciones Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más competitivo Dadle like Compartid Suscribíos para más Y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!